Andamos con el primo de mi hijo, nos dirigimos a ver la experiencia del canobie, nunca se ha tirado así que, bueno yo tampoco Yo no va, diga ¿Tú también? No, yo no Ya Vamos el canobie entonces No, yo no Yo no Yo no, yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no